Hola amigos televidentes y cibernautas, les damos un caluroso saludo desde el municipio de la Unión Antioquia en Colombia, la Corporación Comunitaria de Televisión y la Corporación Sociocultural Café Literario Unitense, donde estamos para llevarles una nueva versión de su programa Dialogando con Café Literario. Además un cordial saludo a Rubén Darío Botero, director del canal, a Don William Antón, a nuestro camarógrafo y al personal que elabora, ya que gracias a ellos este programa llega hasta todos los lugares. Hoy vamos a hacer un programa diferente por ser el último del año, donde nos encontramos a puertas de finalizar el 2022, entonces hablaremos de algunas costumbres navideñas y de fin de año. Y para eso tenemos a nuestras compañeras Marleni, Laura Rosa, Doña Mariela, bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios muchachos, compañeros, Don William buenas tardes y gracias por este momento. Pues las costumbres navideñas de ahora años, pues la más arraigada ha sido hacer el pesebre, pero anteriormente se hacía con cosas del campo, del monte, se utilizaba el musgo, ramas, helechos, pero por debido a que debemos cuidar el medio ambiente, esas costumbres se han dejado mucho. Bueno, un cordial saludo para todos nuestros televidentes, para mis compañeros, para Don William y todas las personas que nos ven y nos escuchan. Mi nombre es Marleni, pues integrante de la corporación y bueno, pues algunas cosas que yo recuerdo de niña en la Navidad es cuando hacían las novenas en mi casa, que hacían un pesebre muy grande e invitaban a todos los vecinos. Eso iba mucha, mucha gente a las novenas y eso pues se hacía casi que una fiesta cada noche haciendo la novena. Recuerdo que mi mamá hacía natilla, buñuelos, empanadas para toda la gente y eso eran días muy bonitos, era de mucho compartir, compartir con la gente, con los vecinos y con la familia. ¡Qué delicia! Una buenas tardes para todos, especialmente Don William y aquí a nuestros compañeros. Qué bueno tenerlos aquí en mi hogar en este momento, disfrutando de qué, feliz Navidad no solo, sino que un motivo grande para dialogar sobre nuestras épocas pasadas, vividas, que fue de mucho recogimiento. Pues para mí la tradición más eficaz y especial, el pesebre. El pesebre y la reunión de las familias, la integración de la familia, porque eso sí pues era un motivo grande. No, no había como excepción de decir, no, yo no puedo. Todos reunidos, en la novena, muy pues, muy acompañados en sentido de cantar los villancicos. Muy amante a cantar los villancicos y el que quisiera quedarse escuchando villancicos y ya luego seguía la parranda y toda esa motividad. ¿A punta de música de cuerda o qué? A punta de música de cuerda. ¿Y ustedes que eran músicos todas allá? Ah, eso, todas esas familias eran bastante agrupaciones, entonces no faltaba la música en el día y en la noche. Como se dice, mientras que unos dormían, los otros estaban acostumbrándonos a todos en ese momento, o era en el día, con los instrumentos, tarareando la música, y más en diciembre. Ay, no. Muy bien. Es coña Mariela, como que toda la familia suya ha sido como músicos, lo que digo, que... Sí, la familia, una traición grande y todo, de músicos. Sí, porque yo me acuerdo de algunos de sus tíos. Todos como que le daban a nuestro papito, a papá, a la lira, la agrupación prácticamente estaba en la casa, los compositores estábamos en la casa. Son momentos y prácticamente que no aprovecha uno o de pronto, no hay de pronto una persona que diga, ve, déjame aprovechar esta agrupación y están los compositores para cantar las canciones organizadas por los propios integrantes de la familia. Qué bien. Mariano Fernández, ¿y usted cómo hacía en su casa? No, la verdad, en mi casa desde niño, como la situación siempre era más bien bastante crítica, nosotros la Navidad de las pasábamos, era la de los familiares. Yo tenía un tío, él vivía en La Linda, y nosotros toda la Navidad siempre nos íbamos a pasar allá la Navidad. Allá la costumbre era lo mismo, el pesebre. Esa señora, ella era pues católica, muy, muy, muy católica. Ella no le podía faltar la novena. Y el día del 24 de diciembre, no sé si en todas partes había lo mismo en los campos. A uno le dan un rayonito como a las 8 de la mañana y aguantar hambre hasta las 3 de la tarde, que le daban el almuerzo. ¿Por qué es hombre tanto...? No sé, había mientras que acababa de hacer todo. Y entonces una de esas horas del hambre se le había pasado. Y le salía eso con unos platazos, un dulce de una cosa, un dulce de otra, gallina, bueno, miles de cosas. Y uno ya, que no quería comer, y simplemente la mamá con hacerle, uno ya sabía que si eso no se lo comía, pues la pela llegaba. Y uno ya para reventarse y coma. O sea, en cuanto a eso, ya era muy maluca. Y en la noche, esperando el regalo del niño de Dios, que uno sí, verdaderamente sí creía que el niño de Dios llegaba. Y entonces, a ellos, como eran pues a mis primos, a ellos les llevaba unos regalos muy buenos, lógicamente. Y a nosotros el tío, pues siempre nos daba, y uno siempre decía, pero el niño de Dios a mí porque me trajo tan poquito. Y ya les trajo bastante. Hasta que cierta, cierta vez, con una anécdota, íbamos el domingo con el tío. Entonces, uno llegando a la fe, que es la finca de los Mejías. Por ahí se dividía el camino por donde se iban las mulas y uno cogía un desecho. Entonces, el tío y los hermanos mayores, Bertulis, que llaman Mirasol, y el otro hermano, ellos iban haciendo las mulas junto con mi tío. Y nosotros nos subimos, como niños, nos subimos por otro camino. Resulta que los caminos llegaban a un punto donde volvían y se encontraban. Pero también se vino cuando uno pensaba uno, se encontraban. Cuando íbamos llegando, coincidió de que casi salimos juntos. Y venía alguien tocando una bosaña, ¿es qué se dice? Bueno. ¿Una flaca? No, no, de esas que... Sí. Bueno. Y le iba tocando. Y apenas nos vieron, ahí nos la guardaron. Entonces, dije, eh. Pero me quedé así. Cuando ya llegó la hora, desde que al 25 nosotros con los regalos, cuando el primo mío es menor. Y dijo, mire lo que me tocó. Yo, ah, eso lo traía a nadie, yo lo sabía que están tocando. Y eso, eso me valió tremenda pena. Desde ahí, desde ahí, yo que, que, a mí no me tengo que contar ni lo que yo mismo me di cuenta. ¿Quién era el niño Dios? El niño Dios no era, era otro. Hombre. Sí, hombre. Hermosa, muy buena. Claro. Entonces, sí, al igual eran cuando yo estaba pelado también. Ahí me tocó vivir mucho en casa de familiares, de amigos, pasar la noche buena. Y veía uno donde estaban los más acomodaditos, mataban marrano, las natillas. El día de las velitas, prendían velas, quemaban pólvora ahí. En esos años, eh, y se compartía con todos los vecinos, compartía la gente. Y a nosotros, como estábamos en las casas de familiares y amigos también. Otras veces en las casas de nosotros también nos reuníamos otros familiares. Y así hacíamos también, porque también había precariedad en las cosas. Y, y hacíamos eso. Pero era muy bonito, lo que usted, como usted decía ahorita, la, el ir a buscar uno, los traídos del niño Dios. La inocencia de uno todavía. Era hermoso, sí, el 24 a medianoche, que era después de la misa de gallos. Ahorita ya es la costumbre, se perdió, que ya hacen la misa, el nacimiento lo adelantan también 3, 4 horas antes. Entonces, esa era la misa de gallos y era el nacimiento del niño Dios a la medianoche. Y después, los que estábamos en la calle, arrancábamos para la casa a buscar debajo de las almohadas. A ver qué encontramos debajo de las almohadas. Y allá ha estado el traído. Cualquier cosita. Y también unas bolqueticas, unos carritos de uno arrastrar con una hebrita de hilo. Así, que iban a llenar uno de tierra al otro día, mostrarle a los amiguitos. Y así como dice Hernando, buscar, ver a los otros unas bolquetonas grandes y unas máquinas grandes y todo eso. Y uno con una bolquetica así pequeñitica, para arrastrarla con una cuerdita y llenarla de tierra. Pero era bonito, era bonito esa inocencia. Y uno estaba en la familia, contentos, compartían y todos unidos. Eso era lo más hermoso, la unión de la gente. Pero así era también. Pero igual unos niños se la han guineado. Que yo recuerdo que cuando no íbamos por allá a esa vereda, pues a nosotros el regalo era ninguno. Pero nos conformábamos que al otro día madrugábamos. Y este pueblo era muy bien, todavía las calles, todavía mucho barro por ahí. Y salía un litro de los amiguitos por ahí, con unos carros grandes. Y con nosotros no teníamos carritos, porque teníamos una cadena, una rodina, teníamos un hueco y con una cabulle. Y la llenábamos de pantanos. Y los poníamos garparos con ellos. Y nosotros esperábamos las máquinas que le abríamos la carretera a los carros. Benditos ya míos. Pero mire, mire cómo ha cambiado. Que anteriormente, en esta época, uno sí sentía que había navidad, o por todas partes. Pero música parrandera, eso era natilla y haciendo cosas. Ahora ya no. Claro. No se sabe si es el tiempo que está cambiando, las cosas que está cambiando. O es uno que se va volviendo viejo. Y se va dejando de las cosas. Pero de todas maneras, si uno ve el cambio. Uf, pero mucho. El cambio se nota. Y ha desaparecido. Bueno, doña Laura Rosa, cuéntenos a ver qué poesía nos trae para hoy. Pues por acá les voy a leer una que no es muy larga, porque el tiempo apremia. Se titula Ojos en Soledad. Busco las palabras precisas. Busco las palabras precisas para decirlo todo. Buen olor. Buen olor a aquel arbusto. Buen olor. 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 No, no, es que ella estaba porque nosotros estábamos donde estábamos arreglando la ternera, los que no la crían a los que no estaban. Claro. Marlene, ¿y qué poesía nos tienes para hoy? Bueno, yo escribí algo como para recordar un poquito de lo que hace Navidad, se llama La Navidad. Para algunos es fiesta, para otros es oración, para otros entrega, para otros ambición. Para algunos es bullicio y para otros silencio, para unos quietud, para otros movimiento. Navidad con luces, con música y fiesta, velas en el calendabro, dulces y cerveza, uvas en la mesa, dulces y natilla, y una buena cena y regalos en la sala. Y para los pobres, ¿qué habrá? ¿qué será lo que queda? Silencio y tristeza y dolor también. Este tiempo es para compartir con el pobre y con el triste, con el que está abandonado, con el que no tiene nada. ¿Y en cuanto a bromas de los inocentes que habían o qué? ¿No las llegaron a ir con renta por ahí? A mí nunca me han ido inocentando, porque es que a mí no me gustan las bromas y no me las hacen. Que yo recuerde, no juega el amigo recreto. ¿Y vos tampoco haces? ¿A vos, ni doña Laura? No, a mí tampoco, como que me ha gustado, como que no le he sacado con mucho gusto ni gracia a eso nunca, ni pequeña ni ahora. Pero es bueno, hombre, yo una vez, una vez estábamos por allá cuando eso no se hablaba de jugar amigo secreto ni nada, sino que era de los santos inocentes las bromas. Entonces a una compañerita, a una amiguita, entonces cogían ese papel brillante de los cigarrillos, los piel roja eran los que tenían ese papel brillante, ¿cierto? Y entonces corté unos pedacitos de jabón. ¿Ustedes se acuerdan que eran unos torroncitos de coco muy buenos? Esos torrones de coco, entonces los partí así parecidos y los envolví en el papelito brillante, porque en eso venían los torroncitos de coco anteriormente. No venían el verdecito y ahora supercoco y en el brillantico. Entonces lo envolví y le llevé, te traje unos, te traje unos torroncitos. Y era un pedacito de jabón de ese jabón rey, o bingo que llamaban en ese tiempo. Y entonces lo partí y así, y se lo di. Para después de entrar ahí mismo la compañerita a la boca, denle bien bueno. Y cuando empieza a echar esponja y le supo a jabón ahí mismo, ¿qué viste? Y ahí mismo la pasaste por inocente. Buen nombre Hernández, ¿y usted qué poesía nos trae para hoy? Bueno, pues el 27 de diciembre es ya el último programa. Tiempo a premio, entonces vamos con una bien cortitica. Esta es del Indio Duarte y se llama El Cristo de la Quebrada. Señor, por tu poder infinito te lo pide una madre que está viendo morir a su hijito. Y si le das la vida, te prometo hacer estas tres leguas de rodillas, llevando hasta tu imagen a mi hijito. Se movió, no, sí, se movió, se cumplió el milagro. Ruperto, Ruperto nos mira, vení, incate junto a mí y promesale al Dios de la quebrada. Yo soy un rudo paisano, yo soy un rudo hombre de campo, que a fuerza de mirar para abajo no creo en más poder que el de mis manos. Pero si haces el milagro de curármelo a mi hijito, te prometo, señor, mi vacadita de 20 cabras blancas. También tengo mi vaca, también tengo mi mula y pa' vos tengo mi mano zurda si mi pobre fortuna no te alcanza. La leyenda dice que el niño curó, mas la serrana murió después de hacer las tres leguas de rodillas. Y por los altiplanos de la punta vaga la vacadita de 20 cabras blancas. Y como rara flor de la montaña, entre zarzas y piedras, los cinco dedos de una mano zurda quedaron junto al Dios de la quebrada. Bueno hombre Carlos, entonces cuál es la pildorita que tenemos para esta semana. Vamos a hablar, ya que el año está finalizando, que inició la navidad, ahora sí como tal el 24 de diciembre, al amanecer ya el 25, que es con la nacida del niño Dios. Porque antes decimos que la navidad es que empieza cuando empieza diciembre, pero esta empieza como tal, es así con el nacimiento del niño Dios. Como se dice, la natividad de Jesús. Entonces, y porque vemos que con la prendida de las velitas, hacer el pesebre y hacer las novenas, esto solamente es una preparación que hacemos los católicos cristianos para el nacimiento del niño Dios. Y como tal, la navidad va hasta el 6 de enero. Sí, cuando ya es la llegada de los reyes magos. Entonces, pero muchos, con los cambios que se han hecho, entonces empiezan que diciembre, de por allá es de septiembre, que es de noviembre, que es de eso, y empiezan a prender alumbrados. Y por eso ya pasó el 25, y si acabó todo, apagaron alumbrados y apagaron muchas cosas, ¿qué por qué? Pero es porque ya están aburridos. Están cansados de la navidad. Y cansados de la navidad, que en realidad no empieza sino el 25 en adelante. Entonces, esa es la situación que nosotros hemos cambiado mucho. Entonces, esa es nuestra pildorita para que reflexionemos un poquito sobre eso y tengamos más claridad sobre lo que es la navidad. Bueno, Hernando, entonces, ¿quién es nuestro invitado virtual de hoy? Bueno, nuestro invitado virtual de hoy es el escritor, poeta, dramaturgo y lector de teatro, Jorge Antonio Encinas, de Bolivia. Bienvenido a nuestro programa Dialogando con Café Literario. Soy Jorge Antonio Encinas, cladera de Bolivia. El poema, El niño y el pichón, dedicado a la paz. ¿Dónde llevan las aguas del llanto mi niño? ¿Dónde está el viento que lleva los recuerdos al campo viejo? Tanta farsa y engaño que no duerme. En la ventana de la vida mala, todo está gris y triste. El sol no asomó su sonrisa esta madrugada. Y el niño no detiene su llanto. Las gaviotas gimen con él en lo lejano. Este niño no tiene madre, ella está ausente. Es un pedazo de hiel que agoniza en la tarde fría. Esta madre está vestida de paz y tiene el pecho ronco. Tan ronco de clamar justicia a la vida. Palabras que caen, acciones que matan. Ese niño está ausente de su madre. Y las gaviotas no claman por un mañana. Y, si se despoja de sus harapos la parca, abre tu corazón para que emerja del orden o de la tierra. Un haz de luz que será trono de esperanza. Abra tu vida al amor. Y canta, solo canta. Mas cuando la luna corone la colina de cristal, se unirá las manos de diferentes razas, trenzando las coronas de flores, abriendo las nuevas ventanas de la gloria. Abre tu mente, abre tu razón, abre tus anhelos y siembra en tu ventana las familias de amor que en un futuro será árbol de virtud, rama que teje, una manta de paz y mi mañana. Marina, estás llorando, pequeño pichón. Tu nido está lejano, tu mar se alejó. Y no lo eres más, mi amor. Que tu madre no está lejos, está en el sol. Ha entrado con la luz a tu nido de cristal. Sin miedo ni rencores, solo ha entrado, ha entrado y ya corres a sus alas, pequeño pichón. Que su pecho está ardiento de amor. Amor que es realidad y que se hace humano que en el pensar azul del tiempo has vuelto dulce pichón junto con el niño a los brazos de la misma madre, a la misma tierra y a la misma flor. Sol de esperanza, corre la cortina gris de la guerra, déjanos ver tus nuevos cielos. Y sigue la paloma vuelta, dile que le espero. Hombre, muchas gracias Jorge Antonio por compartir con nosotros tus hermosas poesías. Y qué buen hombre saber nuevamente de esa tierra hermosa de Bolivia. Muchas gracias por estar con nosotros. Hombre Hernando, entonces yo les voy hoy, en vez de poesía, les voy a hacer, vamos a hacer una reflexión cómo es el último programa del año. Ya no nos vemos hasta el 2023. Entonces, y ya viene el 31 de diciembre, finalizar año. Son épocas de mucha alegría, lo que ha sido Navidad, lo que es Año Nuevo, y fin de año, toda la gente está en sus parrandas, en sus fiestecitas. Entonces, vamos a hacer, a darle gracias a Dios también, por este año que nos ha dejado de vida, por la vida que nos ha regalado a todos, por la prosperidad que nos ha dado a todos los compañeros, y por tener un mundo y un país, digámoslo, en una paz, en tranquilidad y en una armonía. Así es que, démosle gracias a Dios, por todo esto, démosle gracias a Dios, porque nos tengan las familias unidas, porque haya mucha unión entre los vecinos y amigos, y pidámosle, que para el año que entra, el 2023, nos tenga también unidos, nos dé mucha armonía, nos dé mucha tranquilidad, que es lo que llamamos paz, y mucha unión en la sociedad. Entonces, por eso, para todos, un feliz año, que Dios nos dé muchas prosperidades, nos ayude a terminar este año bien terminado, y nos ayude a iniciar el que viene. Bueno, muy bueno fue haber compartido con ustedes, este último programa, y desearles a todos un feliz año, mucha prosperidad, y esperar, si Dios quiere, el año entrante, volvernos a ver. Agradecemos también a don Rubén Darío Botero, a William Toro, nuestro camarógrafo, a todos los del canal 8, que hicieron posible, que todo este año, tuviéramos una, una programación continua, y un abrazo para todos, bueno. Entonces, la Corporación Sociocultural, Café Literario Unitense, les desea a todos nuestros televidentes, y severnautas, amigos y colaboradores, una feliz navidad, y un año 2023, lleno de prosperidad, con mucha armonía, y unión familiar, los esperamos entonces, el próximo martes, día 3 de enero de 2023, si Dios quiere, y nos da vida, a las 7 pm, por el canal 8, por YouTube, y en repetición, los domingos, a las 2 de la tarde, un abrazo para todos, para todos, que tengan un feliz año.